es por hola hola que tal amigos de queen sports estamos en la salida del estadio metropolitano victoria del equipo rojiblanco euforia total como un partido me un partido para que se luchó se ganó y se ganó aquí no más nada más nada y más nada bien para mí el camino para la 11 muy bien amigos está la gente eufórica contenta feliz porque junior ha ganado dos goles por uno ante el cuadro de los millonarios y el hincha rojiblanco no puede salir más contento de la puerta rojiblanca hoy 2 a 1 partido apretadísimo pero al final junior logra logra ganar logra ganar su partido el primero del cuadrangular y asume parcialmente el liderato de la liga del pelle de mayor mil hay tan vamos a ser campeones al mensaje del hincha señoras y señores con mucha euforia muy contento vamos a seguir escuchando declaraciones el hincha merece hablar hoy es el protagonista principal de este triunfo de junior ante el equipo de los millonarios es un golpe un golpe saliendo de a poco los hinchas eufórico muy contentos como decíamos muy pero muy pero muy contento con el triunfo del junio de barranquilla hoy dos goles por uno ante millonarios vamos vamos a esperar que sigan saliendo por ahora por ahora es poquita la salida muy bien amigos como le parece triunfo juniors como le parece que un fue un súper bueno con esos tres puntos vamos enseguida encima la tabla que lo importante se sacó el resultado muchas ocasiones al comienzo los primeros cuatro minutos buenas ocasiones después nos bajamos un poco pero lo importante que estábamos conectado del partido porque más le gustó este castrillón buenísimo ese partido de astrillón pagado ese como que se llama el cae hinojosa ahora me gusta que hizo un buen partido de junior vaca como siempre jugando finales lastimosamente pues al final hubo ese penal que no debió de presentarse y complicó las cosas pero juniors un buen juego sin duda ganó bien bien perfecto como le parece triunfo de junio buenísimo buenísimo había que quitar la de millonario papá firme gracias muy bien siguen pasando los hinchas como siempre un parto pero todo súper súper muchas gracias muchas gracias muy bien parto parto lo califican las las amigas como le parece triunfo de juniors bueno ya está pasando por acá vamos vamos a esperar a las que sigan pasando hincha por aquí como le parece triunfo amigo excelente lo único es que dimos papá y al final pero muy bien juniors más le gustó estamos tocando la bola rápidamente y eso está dejando loco cualquier equipo perfecto muchísimas gracias siguen aquí vamos a escuchar más amigos a ver cómo le parece triunfo a mí excelente excelente ganamos contra todos contra árbitro y todo votamos demasiado gol tenemos que ver los goleados hoy ya algo que rescatarle a los jugadores o reclamarle entregar a la entrega el equipo para que con todo así que con eso vamos por la once ya y me dejo un paguete porque no sé por qué le saca la roja si el menú un paguete bueno bueno el de no dejó su comentario muy bien amigos triunfo de juniors como le pareció excelente mi hermano gracias a dios y vamos por la copa vamos por la otra estrella elegante mi hermano dios te bendiga o paisa es más especial ganarla millonario súper especial y más de segura pinita que tenemos clavada gracias muchísimas gracias ahora amigos como le pareció que fue hoy a mi hermano excelente o yo con la pared era siempre pero ahí vamos ahí vamos excelente el acotumbrado y un hermano ya que el corazón se me quería salida y un horto para la gallina vale hay un tiene que matarlo aquí en casa yo hay que matarlo tu papá yo estamos en la final papá muy bien muy bien pasan siguen saliendo los amigos supremamente felices a ver amigos como le parece que fue excelente gran partido jerarquía se perdieron algunas oportunidades de gol pero excelente todo muy feliz en la verdad me gustó que fue lo que más te gustó y la norte me divertí muchísimo y los dos colas de juniors millonarios a la vez millonarios a la vez que bien perfecto no se preocupa la hora que termine no se preocupe que estoy acá con el trabajo a ver marco pere está he quedado no juega nada charata ha quedado también con lo que haría con el principio que es el que es no eres se han vuelto unos llorones tanto que criticaba a medio el tiempo efectivo allá en bogotá se nos tiraron todo el tiempo y acá llorando se fueron llorando reclamando un empujo en el último minuto montero es una llorona los cachecos hoy no se bañan papá sufrido siempre todo lo hay un hora de sufrido pero igual se ganó de lo importante se goza más no dicen que si la gallina llorando muchas gracias amigo muchas gracias a ver siguen pasando por acá siguen saliendo los hinchas y ganando con pie derecho primer partido sumando sumando la gente sigue dejando sus comentarios y mostrando su felicidad a través de lo que expresa no hoy el barra libre para opinar sobre este triunfo este triunfo de juniors dos goles por uno de millonarios a ver amigos su opinión a un partido bien sufrido pero ganamos el técnico cuando el equipo está jugando bien hace los cambios muy apresurados pero lo importante que ganamos vamos adelante y unión manda muy bien muy bien sigue pasando por acá la gente que sigue saliendo todavía todavía bastante bueno la asistencia aceptable no aceptable aproximadamente entre 15 mil y 20 mil hinchas llegaron hoy al estadio metropolitana de amigos opinión un partido difícil pero bueno el partido lo supimos controlar y se ha dado el partido de lo importante lo que más le gustó el triunfo de juniors hoy hubo un colectivo y castrillo hizo un buen partido y cantillo en general hay la desatención de olivera que nos costó el penalti de germain pero bueno importante que haya ganado muy vamos de líder en este equipo hasta el final sí sí claro y uno de finales a otra cosa y hoy lo demostró con garra muchísimas gracias amigo muy bien perfecto bien administrar la nómina hoy podemos darle un aplauso a reyes supo cuidar la nómina hay que hablar con peña ojo con esa jugada la pelota por un lado ya comete el penalti por otro lado muy bien el equipo felicitaciones a los primeros tres puntos como sea hoy les tocó llorar lo de millonarios hoy les tocó llorar a ellos que vayan a llorar a otro lado al gallinero y salieron llorando la gallina pero como siempre con juniors porque termina apretando pero ganamos que lo importante bueno tres puntos importantes en casa para estar en la final hay que ganar para estar en la final hay que ganar los tres partidos en casa y su también aunque el título es excelente partido yo jamás y nunca había visto una vaca come gallina hoy la vaca comió gallina azul y vamos a hacer los campones de fútbol colombiano vamos a callar boca a nivel nacional te lo digo ponga la firma hoy lo que decencia quiero es que mire el bar el mismo todos los sitios de todas de todas las edades están saliendo de todos a hablar mostrando la felicidad para el técnico al goleador no se toca el goleador del millonario metió en la cancha leo gato y nosotros con el goleador sentado en la banca para eso no tiene sentido no se toca el goleador muchísimas gracias se vino a ver a ver qué fue lo que más te gustó el triunfo de juniors los penales y las faltas los goles de vaca los celebrantes los cantantes cuál te gustó más el primero o el segundo segundo muy bien el nene gracias amigos por tener aquí al nene por acá a ver amigos bueno el nene también vino con usted como le pareció el triunfo de juniors no excelente lo importante es que ganamos pudimos haber ganado por muchos más goles pero lo importante que sumado de a 3 a ver qué fue lo que más te gustó lo que los dos goles de juniors los dos goles de vaca los celebrantes los cristales el jugador que más te agrada y un locales muy bien gracias gracias al nene por acá también dejando su opinión y a los amigos que nunca fallan aquí están como siempre hoy hoy en el mes de la madre ya estamos en mayo por supuesto y hoy hoy juniors bueno juniors fue padre pero de millonarios así que a ver vamos a entrevistar a cada amiga como le pareció el triunfo de juniors ay no estoy ni feliz el mejor regalo de ti a las madres ay gracias juniors gracias a ver amigos su opinión bitácora del triunfo de juniors excelente hoy de alguna u otra manera tocó el desquite y hicimos lo que teníamos que hacer los dos goles ya desafortunadamente todavía hay cosas por mejorar saber manejar los tiempos el temperamento ese penal perdón esa expulsión de olivera seguramente se pudo haber evitado entonces sin embargo lo hicimos muy bien y anulamos a millonarios millonarios no hizo nada durante el partido creo que vamos muy bien el equipo delante dos veces y pegado bien muy bien gracias amigos como siempre a ver usted que dice por acá yo no fue bien un equipo bueno que tiene millonario pero gracias a dios no para perú ahora vamos a tener un buen resultado con el favor de dios y no se nos olvide que juniors manda estamos en quilla y ya me saludo la gente de salud a la larga que lo quiero mucho eso muchas gracias saludos también claro por supuesto todo a toda la gente del departamento del atlántico todos los municipios mucha gente hoy y en este momento están saliendo en gran cantidad los hinchas del estadio metropolitano hoy con todas las adversidades con todo el tema también desde el clima y demás que la lluvia no no dejó que muchos hinchas llegarán a tiempo pero al final los que vinieron a cuatro donde está el castro que venga aquí el crack que venga el montero ahí tiene también que te creen junior manda en los cuadrangulares estamos somos otro equipo papi yo me martín no vete para tu casa muy bien muy bien a ver qué dice por acá javi youtube para para los hombres por dios hoy como decía no barra libre barra libre para que el hincha opine y expresó lo que siente y tiene derecho hoy hoy con esta victoria hoy el equipo tiene el hincha tiene derecho a hablar lo que quiero es el tipo está acostumbrado de puro paco café con leyes papi y uno come puro yuca la gente de su gracia que hay sabido el triunfo firme firme pero yerba y ya bajarle ritmo y el baile ritmo papi copa libertadores no podemos hacer esa cagada papi señor gamero hable del equipo suyo y no hable del partido como dijo en el partido anterior millonario y unión en bogotá y muchísimas gracias ahí está sigue la gente dejando sus opiniones tranquila perfecto y por acá el papi y unión mandaba picole partidas o partidas o juniors te respetan a ti bueno bueno el show los hinchas hoy se vale todo y bien bien los amigos siguen saliendo hasta ahora del estadio metropolitano bueno creo que podemos ir dando el cierre de esta salida del estadio metropolitano lamenté lastimosamente a millonario le tienen que coger y ayudar los árbitros y para que sea árbitro fifa pita bien juega bien es lo que tienes que hacer y una hermana gracias 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 bien por cuánto le pagaría pero se odió bueno señoras y señores hoy increíble la voy a tirar plena hay un aplauso para hinojosa o acule pelado hey y no sé más 10 que echará de cariaco que vladimir hinojosa tiene que jugar arturo reyes anótala porque hinojosa es el día que tiene que poner la copa libertadores amigo hoy demostramos que lo que otro no es nada comparado carlos vaca no es nada de esta manera amigos cerramos por acá la cobertura desde la salida del estadio metropolitano la invitación para que se sigan suscribiendo aquí de sports somos más de 64 mil amigos ya estamos alcanzando esas cifras y estamos muy cerca estamos caminando a paso lento pero seguro para llegar a los 70 mil primeros amigos un abrazo para todos y los y los esperamos muy pronto aquí en cuide sports es por